Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, Eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.